Con Horacio Morales, uno, no uno, el mejor entrenador que tiene este maldito país para jugar gol. Mi querido Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias aquí. ¿Qué va a pasar el día de hoy? A ver, cuéntanos. No, hombre, es un día que le llaman el Moving Day, es el sábado. Moving Day es cómo van a salir mañana el domingo y hoy se esperan diferentes estepeques en el campo de gol de cada jugador. O sea que todo lo que hemos visto con Rory lidereando el primer día, después viene con Dustin Johnson haciendo, pues la verdad, es un trabajo muy estable. ¿Hoy cambiará? Yo creo que van a atacar. Caminamos con Rory en la semana y él dijo que iba a atacar todo, quitando el hoyo uno, pegar driver. Contrariamente a Tiger Woods, que hay cuatro o cinco hoyos que los juegan mucho con fierro, siendo más conservador. Pero bueno, espero que el Tigre hoy cambie ese tipo de estrategia, se vaya más fuerte y no se quede tan atento. Me enseñabas las banderas, estamos desayunando y me decías, van a ser hoy, en un hoyo van a ser muchas águilas, en un hoyo van a ser muchos verdis, es decir, han cambiado las banderas para que hoy sea mucho más atractivo para el público. Yo veo un campo un poco más accesible el día de hoy, el primer día fue un poquito más complicado y yo creo que hoy van a ser muchos juegos pirotécnicos, muchos verdis y va a haber mucho entretenimiento, vengan. Así que aquí estamos en el Chapultepec, va a estar con Horacio, nos va a dar un seguimiento. Él sí sabe, no como Ramón Treviño que de repente está por otros lados del campo, pero aquí estaremos. Saludos. Saludos. Saludos.